Sí, estamos viendo junto con el empresario Rubén Fusari, a quien le agradecemos muchísimo que haya puesto el foco en nuestro departamento, que se haya instalado acá y que haya hecho estos aportes tan importantes, económicos, para restaurar este matadero, este espacio de casi 20.000 metros cuadrados que tenemos acá en San Carlos y que hace casi 29 años que no cumplía la función como matadero, tenía otra finalidad, era más que nada un depósito, un almacenamiento en su momento del corral del Estado y hoy estamos ya a punto de reinaugurarlo con nuestros vecinos, al cual invitamos a toda la gente que quiera participar. Será este próximo día jueves a las 20 horas en este espacio, esto genera empleo directa e indirectamente y la verdad que el renombre matadero de San Carlos seguramente dará mucho que hablar, estamos ubicados geográficamente en el centro de nuestra provincia, muy cercano a la Ruta Nacional 40 de fácil accesibilidad, así que estamos muy ilusionados y esperando el día jueves para poder compartir con los vecinos, con el empresario, con la gente que se sume a esta nueva etapa de este nuevo matadero, este elefante dormido que teníamos acá y que no cumplía el objeto para el cual fue construido, así que estamos muy contentos y la verdad que nos habíamos planificado en la gestión de gobierno de poder hacer algo con el matadero y estamos muy poquitas horas de poder cumplir con ese objetivo. Y como lo dije recién también, esto genera empleo, empleo para los que van a trabajar acá, pero empleo indirecto también porque la verdad que los elementos de carnes que se vayan a faenar acá van a ser trasladados a otro espacio, a otro distrito, a otro paraje, fortaleceríamos las carnicerías locales también. Y bueno, es una rueda importante que cada uno de los eslabones se sumarían a esta cadena de valores que queremos darle con este nuevo matadero. ¿A qué hora es la inauguración mañana? A las 20 horas de este próximo jueves 7 están todos cordialmente invitados, que vengan a compartir con nosotros y que vean cómo está, cómo ha quedado la tecnología moderna que se ha tenido que instalar, adaptándonos seguramente a las reglamentaciones vigentes, tanto de lo municipal como de la gente de ganadería, como la gente de SENASA, que están todos involucrados en que esto quede perfectamente en condiciones para darle uso formal como corresponde. Gracias. 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 Gracias.